Música Oh pueblo de Real Sayana, a vos te quiero nombrar Porque nunca voy a olvidar el lugar donde nací Donde yo tanto sufrí junto a todos mis hermanos Hoy Dios me tendió una mano al alejarme de allí Donde mi niñez viví junto a todos mis paisanos Música 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 Música